Gente, estamos aquí con la segunda parte del video de antes, así que vamos. Nos habíamos quedado y que me habían matado porque Satego hasta no me había cubrido. Y bueno, ahora me voy a comprar mi cariño. ¡Tú quédate ahí! ¡Que te quieren, padre! Bueno, y de aquí es hasta cuando nos moramos. Aquí ya está llegando. ¡Carpintero! Bueno, aquí está la bebida que perdí. ¡Madre mía! ¡Toma! 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 ¡Mierda ahí está! ¡Ah, mierda! Vale, ahora me necesito a mi escuela. Ya que se me rompió. ¡Ay, estos zombies ya no se mueren! ¡Una ronda tan alta! Bueno, sí creo que se enojan los boomerangles. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí dice del blanco cerebral, algo así de verdad! ¡Ahí fila! ¡Voma! ¡Vamos, vamos! Vamos a ganarla por acá Vamos a ganarla por acá ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Santao, eres muerto siete veces! ¡Luego de muertos! Bueno, no sé De nada aquí me voy a coger el escudo que está abajo ¡Luego de muertos! ¡Muy! ¡Vamos abajo ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡A dónde voy? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te entiendo porque yo tengo el volumen super alto. Ay, como se me está petando a mí. A mí se me está petando mucho. Mucho se me está petando a mí. Pero mucho de mucho. Ayuda, 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 me mata Sandy. Sandy, ayúdame, me rompen el escudo. Oye, casi me revientan el escudo en un plis-plas estos Solo me alcalde un compañero que me ayudó Mamá Nosotros intentamos llegar a la 40 Esa es mala Qué bruto que eres ¿Quién haría eso por la blunderga? Tú no les estás matando, les estás matando a tu compañero ¿Sí ves? Ni un zombie puede matar ¿Cómo dice que se me está matando a mí? ¿Cómo dice que se me está matando a mí? Ahí, toma Toma, toma, 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 toma ¡No me lo hicieron! ¡No me lo hicieron! ¡Toma, toma, toma! ¡Que la agua no está! ¡Que esta arma y limita! ¡Digios a tus amiguitos! ¡Vamos a su atu... ¡Mamá! ¡Vamos a ser el máximo! ¡Vamos a ser el máximo! Rictomen, sé que mi cabeza está muy lejos de poder entender tu plan, y sé que lo olvidé casi todo el mundo de Tomás, pero tienes que darme algo. ¡Aquí está! ¿No hay plan? ¡Sí! ¡Vaya para allá! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Toma, toma, toma, toma! Me ha salido la descomposición cerebral. ¡Mama! ¡Sami se está apetando, se está muriendo ahí! ¡Túérense! ¡Bumos! Estoy aquí volando solo a cabeza. ¡Ay, mi pase, boludo! ¡Muérete! ¡Ahí está! No le dejamos gastar nada para el cable. ¡Ahí está la descomposición cerebral! ¡Hay otro! ¡Otro! ¡Toma! ¡Muérete, Brutus! ¡Ahí está ya, maté el Brutus! ¡Muérete, Brutus! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mama! ¡Toma! ¿Qué cosa? ¡No! ¡Compra si gratuita! Bueno, pues no me interesa porque de correr esas armas yo estoy bien. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¿Qué estoy haciendo? ¡Otra arma! ¡Ahora, ahora! ¡Toma, toma, dura, dura! ¡Mais, a los mato! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Ahorita no hay munición ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! Ya rompieron mi escudo ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, aumenta! ¡Estáis, estáis más llamadas! Ya ustedes quedan ahí Me voy a por... A por todo esto Espérate que salga munición máxima ¡Ahí está! Ya sale munición máxima con esto ¡Suscríbete! ¡De la tierra te anima! ¡Cállate! ¡Mantas, mandas perros para aquí! ¡Cállate los perros para aquí! ¡Oro sucio! ¡Hala! Dicen que eso es el trabajo sucio ¡Vamos por acá! ¡Hay un parrito abajo! ¡Oh, my God! ¡Qué de perros que hay aquí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Santi, revíveme! ¡Yo te cubro! ¡Revíveme! ¡Revíveme, revíveme! ¡Rápido! ¡Ahí está! Solo perdí una vida que fue el Kid Revive ¡Tu mundo, 30! ¡Ya nos estamos pasando! ¡A ver! ¿Dónde era? Vale, no ¿Dónde era? El escudo Era más o menos por acá Vale, es por aquí, es por aquí Ahora acá Ahora acá ¡Ahora el teleférico, el teleférico! ¡Mórete! ¿Por qué no sale munición? Porque los bombas no la cocieron ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo, yo puedo comprar munición de esta arma en la casa del alcaide Así que eso voy a hacer ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está el escudo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este escudo no es que estén jatados! ¡Ay, el mío no corre! ¡No quiere correr mi personaje! ¡Ay, ya sube, sube! ¡No, no, 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 no! Esperame, espérame, ya, ven, ven aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Mate! ¡Mate para acá! ¡Ay, madre mía! Vale, hay que ir por acá Para por aquí ¡Ah! ¡Déjame! Vale, por acá abajo Ahora hay que matar a este hombre ¿Está por aquí? ¡Sí, sí! ¡Asustas mucho! ¡Dá, dá, dá, mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ay, aquí está la escalera! ¡Sí, aquí es! Bueno, por aquí, aquí compro armas de esta arma Digo, compro armas ¡Copro balas de esta arma! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está la caja! A ver qué sale Bueno, no importa Vale, esa no me importa Vale, esa ni me gusta Vale, acá arriba Esa que Vale, yo tengo esto Toma Toma Ya, vámonos Comprate mejor la que yo tengo Que está acá, vente Es la de aquí, acá Comprate la ametralladora Esta que está acá arriba, esa ¡Panti! Que te vengas a comprar esta Compra esa Porque esa tiene más balas En vez que la que tú tienes La que tú tienes es una caca Por eso te digo que compras esa Ya, cómprate Rápido que tenemos que salir de aquí Ya, vámonos ¡Oh, madre mía! Tienes los gravity spike Sácalos ya, sácalos ya Mátales Ya, ahora, ahora vamos Vamos a la casa Digo, vamos a la casa Vamos al inicio Vamos, vamos, vamos Corre, corre Quedal acá Vamos, vamos Llegamos al inicio Mati, vente Sube, sube No te tires Hay que subir y ir por esta pasarela Aquí abajo Ya, baja, baja Ahora hay que ir por acá Y aquí está el portal Vale, aquí está el portal Mando al portal Vale, ahí está Ahí ya llegué 1.30 Aquí está el portal Vale, aquí yo voy a tunear Esa arma Tú ya el zombie este te cubre Ahí está Uy, no, Bacapult, no Hijo de tu madre Déjalo ahí Y se lo llevaron No, no, no Rana 31 Ah, cierto, esa me faltaba a mí Tú no tienes para comprar No, no, no Qué fácil es matar con esta Toma, estoy cargando el boomerang Toma, Toma Ahí está Toma, oye, voy a subir la titana al nivel máximo Esa arma está buenísima para el zombie Está matada ¡Me he matado! Está matada, no te ayudo ¡Madre mía! ¡Venga, venga! Voy a seguir disparando Vamos a empezar revolveando ¡Ya! ¡Me van a matar! ¡Me he matado! ¡No! ¡Venga, Seita! ¡Me van a matar! Toma ¡Diaaaaaa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy eso! ¡Toma! 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 ¡Yujuu! Ahí está ¡Toma! ¡Diaaaaaa! ¡Toma! Ahí está, vamos a tomar el ciclo de las heridas ¡Toma! 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 ¡Nos voy marcaré! ¡Diaoo! ¡Oh! ¡Ey! ¡ Kun! ¡Ay otra vez! ¡Ja a tu Express! ¡Ade! Unol! ¡Atéu! ¡Toma! ¡Ok! ¡Empecé! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eh! ¡Oh! ¡Impecé! ¡Vamos! 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 ¡Toma! 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 ¡Uy que pro! No sólo volando cabezas pases Vamos No, no, no Ronda 22 Ronda 22 32 32 33 33 33 33 34 34 35 39 39 39 40 40 40 41 41 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 Toma, 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 toma Te mató ¿Te gusta el sabor de Nicolai? ¡Erinse! ¡Allá está! Toma, 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 toma ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos! Me voy a quedar sin balas ¡Me están cortando! ¡Qué bruto cara! ¡Sara tú solito regreso! ¡Qué peor! ¡No hay ninguna miradilla cara! ¡Que usted se la toma! ¡Que se está Timothy! ¡No hay ninguna miradilla cara! ¡Vamos a ver! 5-6-6-7-8-8-9-9-9-0-9-9-5-0-7-0-9-0-9-0-9-0-1-9-0-9-9-0-9 ¡Yo lo tengo que sacar! ¡No me agradezcas por las pesadillas arraigándanos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eles tienes te puedes hacerle roger roberos! ¡No! ¡Eres puedes hacerle desastre! ¡Nada bueno! ¡Ah! ¡Oh 96! Se llama Cargabut Ahí está, recarga mucha enormita Gorla 23 Nada, nada Chima ¡Mamá! 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 Ahí está la puerta, guay que despierta Es que se me lleva a la casa de los colegas Al menos es calor seco ¡Mamá! 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 Un poco más no tendrán mi sangre ¡Herviré por las orejas! ¡Mamá! Tom, Tom ¡Aguanta! ¡Abrirás otra! ¡Pagaré mis deuda del ascenso! ¡No! Por aquí no es salgamos de aquí ¡Mamá! Aquí voy a comprar balas ¡Ah, no! Creo que ya tengo ¡Si ya tengo! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Pero no te mueras otra vez! Madre mía Eso si ya es una pesadilla De sabes Me van a hacer Uy pero Me van a hacer ¿Dónde estás quedándose inquieto? Muy bien Nada mamá Vamos a coger el escudo Una isla Amarista no estoy cargando una son Aquí está el escudo Muy bien Tengo mi escudo El mando Sí Vamos a ver para acá arriba Ayúle voy a matar Es que son de feo Es que hay que estar Vámonos 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 Vamos para acá abajo Aquí A ver, ¿dónde es? Ahora acá Ay, ¿cómo yo con mi personaje no corra? Ya estoy Vamos, vámonos ¡Toma, toma! ¡Manda el ciclo de quemado! ¡Para que así cuando te toques se queme! ¡Manda el ciclo de quemado! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay, yo no me quedé acá! Ay, yo estoy aquí otra vez ¡Vamos, ahí se le vuelve la cabeza! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Pucha, reventaron ahí! Vamos, ya, ya, ya Toma, toma, toma Vamos a ver qué es esta Toma, ya Toma, toma, toma Toma, toma 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 Muere, 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 muere. ¡Recordió su casco! No, ya estaría hasta muerto. Ahí está. Círculos. Maquillada sin balas. El sabor de Nicolai. Otra vez vino. No, ya estaría hasta el segundo. No cierres el más que lo haga. ¡No lo creas! ¡No lo creas! No tienes los ojos de un color. ¡No se hace la cimiento! ¡No lo creas que este escudo sigue matando a la una! ¡Madre mía lo que hizo este escudo! Sí, me sé cuántos zombies me querría ir. Mierda, me puedo hacer otra vez el escudo. No te preocupes. Tengo las manos. ¡Casi le hacía! ¡No me pertenece! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver dónde está la fila! ¡Gracias! 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 ¡Renco! ¡Gracias! Vamos, Jalisto ya está cargando mi escudo ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ya! ¡Oye, aquí no hay una cola! ¡Cap! ¡Uy! ¡Ven rápido! ¿Qué? ¡Ven rápido! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Haco, lo deja la viva! ¡Cap está! ¡Acá! ¡Toma, está! ¡Ahí está cogiendo... vamos a ver dónde está tu cola vamos 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya vuelvo! ¡Quédate ahí! ¡Oye, tengo que cambiar mis dos armas! ¡Oye! ¿Qué? ¡Me tengo que cambiar! ¡Ah, mira! ¡Y justo sale munición máxima! ¡Qué suerte! A la pasada me toca regresar ¡Tengo una pregunta importante! ¿Estoy en llamas? ¡Mércoles! ¡Estoy en llamas! ¡Estoy en llamas! ¡Estoy en llamas! ¡Sí! ¡No! 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 Ya se me fueron todas ¡Ya! Ya ya se me fueron todas ¡Rápido que me muero! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Corre Yo hasta no encuentro nada Cuantos zombies me están persiguiendo ¿Dónde estás? Que este personaje no corre No puedo Tendré que conseguir un escudo Gracias malditos Pero yo también morí Ahora tú revíveme a mí Revíveme Algo, revíveme Bon Ahora ahí está, ya me revivió el bon Vamos, vamos, corre, corre Ay, pinche personaje esqueroso Corre Ya morí otra vez Corre, corre Ay, no ocurrí Corre Vale, ahora sí me voy a comprar las bebidas Bueno, es mal que tengo 54.000 Pero si me puedo ir a comprar 4 bebidas Vale, ahora sí me voy a comprar 3 Al menos hay armas para comprar Bien Salís aquí con ver 3 Listo No, no puedo ir a comprar Yo voy a comprar No lo hago Mal Lo estáis Lada, salga Lo estáis Esencialmente hacer mas Miráme voy Miráme voy Al fondo una vez más Vamos a la cor, el infierno se traga a ataque El infierno lo escupe de vuelta ¡Ya! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, estoy atrapado! ¡Ay, este zombie no se muere! ¡Ayuda! ¡Aaaaaaah! ¡Voy a morir otra vez! Ya no morí ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Me falta una! ¿Dónde está la casa del alcaide? ¡Toma, toma, toma! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Vamos! Bueno, por aquí había uno ¡Vamos! 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Va por allá! ¡Ahorita después! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Voy! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Así es! ¡Ao que podría sacar a carne! ¡Vamos! 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 ¡No te olvidaré! 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 ¡Ya! ¡No te olvidaré! Fácil por el de apuntar a su electricidad Por el enemigo que te creo, ahora serás destruido Fácil por el de apuntar a su electricidad No te entiendo ¡Ah, que ayuda! ¡Ah, no! ¡No quiero perder mis bebidas otra vez! ¡Révivenme rápido! ¡No, qué huevada! ¡Vamos, bebidame, compañero! ¡No, otra vez a por las bebidas! ¡No! ¡No, no! ¡Qué huevada! ¡Cóbrale! ¡Qué mierda! ¡Al menos es calor seco! ¡Demasiado seco! ¡Vamos allá! ¡La próxima vez se ha empezado en papel de aluminio y más de margen que quiera! ¡Muchísimos! ¡Ya ya he friturido! ¡Muchísimos! ¡Qué más puedes dejerme! ¡Muchísimos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? Bueno, si te pides por ahí ya no te doy nada. Si te mueren, saliósito, te digo. ¡No, vómetame tal que te encuentras caliente! Yo creo que su compañera lo haga lo mismo. Otro por donde está aquí que tiene sangre especial y hace que él sabe que vengan a los locuras para que el infierno se desate. ¡Creo, creo, creo! ¡De acuerdo! ¡Dá, dales! ¡Suscríbete! 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 Vamos, cada vez más nos acercamos a la ronda de las 40.